Yopal Empresarial, Ciudad Región con Río, joven, justa y todos trabajando. Con la presencia de la gestora social Dora Emilce López Vega, se dio apertura al Centro de Escucha en la Comuna 5, el cual tiene la finalidad de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y realizar varias actividades para jóvenes y adolescentes. Se hizo la inauguración del programa como tal de Centro de Escucha de Salud Mental, esto es con el fin de rescatar a nuestros niños sobre las sustancias psicoactivas y empiecen a hacer otras actividades en familia. Por ejemplo, practicar deporte, escuchar música, que se capaciten, que no pierdan la fe en Dios. Como bien lo sabemos que a través del arte y las actividades lúdicas podemos tomar otro rumbo diferente. A su vez, la secretaria de Salud Municipal Cristina Guarnizotiva Dulza manifestó. Desde los progresos 1, 2 y 3, realizando la inauguración de los centros de escucha del dispositivo comunitario que va a recibir educación por parte de nuestros profesionales como parte del programa de plan de intervenciones colectivas, dando cumplimiento a nuestro programa de gobierno, una bendición para Yopal, en el cual quedamos de abrir estos centros de escucha y vamos a realizar las actividades casa a casa, educando a nuestra comunidad, educando a nuestros jóvenes para que ellos acudan a estos sitios que estamos inaugurando, realicen actividades deportivas, realicen actividades de integración. Busquen la manera de cómo capacitarse y ser escuchados y alejarse de las sustancias psicoactivas que nos han generado mucho daño, sobre todo en este sector, principalmente en Yopal. De esta manera, seguiremos trabajando, Secretaría de Salud, de la mano de nuestro alcalde, John Jairo Torres Torres, para dar cumplimiento a su programa de gobierno. Por su parte, la concejal Mayerli Muñoz destacó la implementación de este programa liderado desde la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Salud de Yopal. De verdad que como concejal de Yopal, hoy me siento muy contenta y agradecida con este programa que implementa la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que se ha realizado hoy la inauguración de los centros de escucha, para mitigar esta problemática y este flagelo que tenemos en nuestro municipio, como es el consumo de sustancias psicoactivas, en los chicos que hoy en día necesitan realmente estar más ocupados, como lo dice aquí nuestro cartel, estar más ocupados en familia, en paseos, capacitaciones, entonces lo que busca hacer la Administración Municipal en cabeza del alcalde John Jairo Torres y la señora Dora Milzen López, primera dama del municipio, es mitigar esta problemática, entonces estaremos haciendo el acompañamiento y siempre apoyando estas buenas iniciativas y buenos eventos que se tienen para nuestros chicos de nuestro municipio. Gracias.